¿Quieres que vayamos a decirle a tus amigos la noticia? Porque... Eh... sí, vale, me parece bien. ¿Sí? ¿Vamos para casa? Para mi casa. Espera, creo que tengo... ¿Tu pechera la tienes? Mi pechera, sí, la tengo. Vale. ¿Has leído el chat, Mayichi? Ah, no. Hombre, Folagor, ¿qué tal? Muy bien. Hola. Hola, os necesito... Vamos a dar una noticia, chicos. ¿Cómo? ¿Qué noticia? Me deja sorprendido, no he oído nada, la verdad. ¿Has oído nada? Ah, están aquí ya, están aquí ya. ¿Qué noticia? Vente al portal. Sí, Gonac, ponte un vaso de leche y vente al portal. Jolín, quiero melendar otra vez. Me está dando todo que se bloquee, bueno, entre que se prepara... Bueno, a ver, venga, va. Estoy, estoy, estoy con el vaso. Eh... ¿Quién lo dice, Mayichi? Creo que te dejo a ti decirlo. ¿Quieres que lo diga yo? ¿Y tú si lo dices a tus amigas? Vale. Lu, Gonac, Mayichi y yo somos novios. ¡Hola! Vamos a ir, vamos a ir. O sea, que tenemos novias, señores. ¡Tenemos novias! ¡Vamos! ¡Tenemos novias! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, muchas gracias! ¡Os alegráis por nosotros! ¡Por supuesto, vamos! ¡Faltaría más! ¡Y por nosotros también! ¡Uuuh! ¡Qué noticia, qué noticia! Gona, le ha gustado mucho, eh. Estoy súper nervioso, la verdad, eh. Bueno, tío... ¿Quieres una tila? ¿Quieres una tila? ¡No! Bueno, pues ya está cuando... Está muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Lunes, micro, si viernes, pola. Marte, jueves, gona, sábado, domingo, Lu. Es verdad, estamos en el team. Tenemos, Mayichi. Es verdad. Tenemos team, tenemos. ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? Hay que hacer una rotación. ¿Rotación de qué? Que no, que es broma. ¿Verdad? Que es broma, es broma. Sí, sí, es broma. Es una bromilla que tenemos. Es broma, que nada del team tenemos, ya sabes, Mayichi. Así que, Mayichi, ahora ya no puedes ser de otro team. Tienes que ser del team tenemos. ¿En serio? Eso es cierto. Pero yo pertenezco a la República. Estamos Cristin y yo solas. Es una pequeña... Es un pequeño acercamiento al team tenemos, eh. Mira, encontrás un UPS, un cambio de UPS. ¿Y ocurre algo porque me lleve bien con la República y con el Imperio y eso o...? No, no, nada. No, no ocurre nada. O sea, el amor, el amor no tiene fronteras. Claro, claro. Claro que no. Mira a Romeo y Julieta. Claro que no. A ver, acaba mal, pero bueno, está bien. Acaba mal, pero lo nuestro acaba bien, eh. Igualmente, aún no estáis a tiempo de que si os aburrís del lugar, hacéis una mudanza. Cogéis un camión de UPS de estos que hay que practicar, dices. Así, así. ¿Qué es eso? El baile de la lagartija. La lagartija. Buah, el polagón no lo... Bueno, ¿ya dónde vais? ¿Vais a ir al cine? ¿Vais a hacer algo? No, yo quiero acabar mi salita del tipo veneno. Ah, tipo veneno. ¿Queréis verla? Está en plan... A ver. He visto la cabeza del Ritz ahí arriba. Es cabeza del Ritz. ¿Lo veis? Mira, está el tipo veneno. ¿Este pollo lo quieres? Ah, como... Este pollo... Ha nacido de un huevo. ¡Ama, qué chulo! Ups. Soy muy de matar pollos en tu torre. Joder, Gona, tío. Es increíble. Ha quedado muy bien. Bueno, a ver, no la ha terminado, no la ha terminado, pero... Bueno, ahí está, ha quedado esta calavera. Bueno, no está mal. No está mal. Y lo que me ha quedado... Lo que me chirría un poco es la del tipo psíquico, ¿eh? Pero bueno. Es lo que... Sí. ¿Qué es la de abajo? Sí, esta de aquí. Esa yo no la vi. Un momento. A ver. No te convence mucho. Esto hace honor a lo de Pokémon. ¿No habéis jugado Pokémon una vez cuando da vueltas el personaje? Pero a mí no me convence mucho tampoco, ¿eh? Claro, es que no sé qué meterlo aquí, ¿eh? Algo más. Mira, ¿qué hace? ¿Y qué hace aquí? ¿What? ¿El qué? Un poco random esta cruz, ¿no? De flechas. ¿Quién es? ¿Quién había? Gamer maldito, ha venido con la pedazo de cabeza de dragón y what? ¿En serio? Sí. Pues si tenéis alguna idea de esa torre, decídmela, ¿eh? Ah, por cierto, se me olvida... Recordad, chicos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Que no se os olvide utilizar chubasquero que antes de yo me chispea. Chubasquero, pero claro, hombre, obviamente no. Me perdí. Claro, bien, bien. Sí, sí, pues ya está. Pero para que lo lo... Yo también me perdí, ¿eh? Por si acaso, por si acaso. No pasa nada. Está difícil, ¿eh? La zona psíquica está complicada. ¿Y si cambias, por ejemplo, las dianas rojas por verdes? ¿Lianas verdes? Pero es que verdes es más veneno, ¿eh? Es que las verdes creo que van arriba. Pero sí, las dianas es posible que se puedan cambiar. Algo morado, tío. Es que no sé qué poner, la verdad. Sí. Me ha regalado una mochila... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que el primer maldito ha venido... Ha venido un hada. ¿Un hada? ¿Un hada que le da la cosa? Sí. Eso, eso es. Es un poco de práctica, pero eso es. Pero no así, así no. Más de... Más de espacio, Paula. Paula, no, no, no. No te precipites. Porque si vas así, es que... Te cansas rápido, ¿sabes? No, es mejor un poco... Y encima si te compras... Magichi, ¿es tu primer noviazgo en Minecraft? Sí, es mi primer novio en Minecraft. El mío también, ¿eh? Y Paula también. O sea, bueno, tenéis mucho que aprender. Lu, os enseña, ¿eh? Que sabe un montonazo de cosas. Ah, sí. Lu, ¿tú sabes de rol? Digo, de novias de Minecraft. ¿Claro? Muchísimo, hombre, ya te digo. Yo tengo una carrera universitaria licenciado... En... En... En Minecraft. Hola, si te ayudas a ayudar en algo, Dinde. Y si no, te dejo haciendo cosillas. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Vamos hablando. Puedes ir ahí haciendo... Hacer lo que quieras. Sí. Pues nada. Pues... Me alejo mucho lo que ha pasado. Y... Lleguemos hablando. Y bueno, nos vemos mañana, entonces. Vale. Pues... Te veo mañana. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Ay, madre mía. ¿Qué dices? Cantidad. Hostia. Ya está yo, ya está, ya está, chico. Ya está, eh. Bueno, golando, ¿no? ¡Gol! ¡Ronaldiniño, caucho! ¡Vamoo! ¡Ronaldiniño, Saster! Madre mía, eh. ¿Te vas a ir llamando Folagor? Eh... ¿Por qué? ¿Cómo me quieres llamar? O te puedo llamar Folagor. Folagor. Folagor, no. No, no. ¿Cómo he pensado, tío? No está mal el moteo. Joder, Folagor. A ver, no soy los primeros que me lo dicen, eh. Tal vez te digo. Pero... ¿Cómo? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién me lo ha dicho? Me estoy haciendo mayor. Yo creo que la novia de Minecraft va después que la novia de la verdad, eh. Sí, sí, claro. Lamentable. Eso es verdad, eh. Y por último, la de... La de GTA, ¿no? La de GTA es la última, sí, verdad. La de GTA es la última, sí. Gona, te necesito. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que hacer? No, porque tú eres experto en Nether. Ven, Pac, vente a tu casa. Está muy, muy tocho, la verdad. A ver, ¿qué bloque necesito? Este bloque, el tronco. ¿El tronco? Sí. Pues fácil. Fácil. Esa, 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 ahí está, ahí está. Pues cógete un bloque, pero con toque de seda, ¿eh? No tengo toque de seda, tío. Vale. ¡Jolín! ¿Qué lío esto? ¿Con un bloque? No, pero necesito más. Será una. Ah, ¿quieres más? Claro, necesito... ¿Cuántos? Los que quieras. Seis. 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 Eh, vale. Hombre, yo creo que ahora... Todos los días un ratito con él. No puedo decirte nada, Maichi. Usa Maichi y Gona. Pero creo que... Creo que la pelota está en su tejado ahora, ¿eh? ¿Por qué? Si ya son... Ya sois novios. Claro, sí, pero me refiero... Bueno, la pelota está en los dos tejados, ¿sabes? Pero la última fue mía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que... Es que ha dicho que tenía dudas tú y yo... No lo digo yo, ¿eh? Uf, yo también lo he visto... La gente en el chat estaba en plan... No, Efe, no sé qué... Yo ya me estaba rayando. Es que decía que tenía dudas, porque claro, es que nunca habéis quedado... Es que el puto Luma ha troleado, ¿eh? ¿Yo por qué he dicho? Sí, sí. No sé, ¿tú sabrás? Ah, que en el mensaje la pone ponía... No sé qué. Pero qué cabrón, ¿ah? Puto Luma de mierda. Luego dice, no me gusta el rol, no me gusta el rol. No, no, lo puse de ver... No, lo puse... Que no, que no, porque no, no le hagan ni caso. O sea, pero a ver, en el libro que pone... ¿Pone quiere ser mi nombre de Minecraft? Mira, dame el libro. No, no, dice... Si te iba a puñalar, que en la raja del culo mejor, que ya tenía la boca de 8. No, que me he confundido si algo así. Pero que fue yo que confusión. Pero después dije, no, 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 pone esto en realidad. Movidas de culos, tío. Si es que sin entender mucho anime... ¡Qué cabrón! Es un cabrón, es un... Pone, pone... Ponía algo así como que cuando miro en tu nuca el nacimiento de tu pelo... Eso, eso ponía. Eso era, eso era. Cuando miro en tu nuca el nacimiento de tu pelo... Se me levanta el manubrio... No, no ponía eso. Y se me suelen los huevos. Que sí, que sí, que sí. Que es que en japonés dan mucho los caracteres, ¿eh? Es que... Pone eso, es que ponía algo así. Me está troleando, me está troleando, me está troleando. Que no, que no. Era lo de la fruta, tú. ¿Te acuerdas, Lu? Díselo. Digo, tengo una idea... Tengo una super idea, Lu. Te lo pongo por Twitter, tal, no sé qué. ¿Quieres ser mi novia? Y va y me intenta trolear encima. Ha estado bastante guapo. Ha estado guapísimo. Te juro que me ha rayado, ¿eh? Que que te diga... O sea, en plan, y Majichi queriendo eso a la tope, ¿no? Sí, sí, en plan, Majichi joder... Pues igual le ha sentado mal lo que... La prank que le hice. Muy rayada. Rayada estaba. Majichi es bastante real, de hecho, tío. Le he dicho, mira, si quieres ser mi novia de Minecraft... ¿De Minecraft le has añadido? Claro, coño, le he añadido el Minecraft. Pues tienes que haber estapolado un poquillo. Pero, tío, igual dos por uno, ¿sabes? No, no. Las piedras Z tenían una variedad y unos ataques que decías, joder, rollo salpicadura Z. O sea, que era como que ataques random podían tener un Z especial. Por ejemplo, salpicadura Z lo que hacía era aumentarte el ataque por tres. Entonces tenía como muchas cosas de sentido. En cambio, los estos, los, ¿cómo se llaman? Los gigas estos, los Dynamax. Los Dynamax que eran dos iguales. Pero, por ejemplo, lo de Let's Go Baby Pikachu, me mola mucho el remake de la generación del... A mí también, ¿eh? A mí también me gusta. Pero quieres jugarlo con el mandito, ¿sabes? No con... ¿sabes? Bueno, a mí se me da igual. O sea, en plan... Me fliparía, tío. O sea, un MMO, en plan... El Pokémon, rojo. Pero si es que sí pueden hacerlo. O sea, lo dices como si fuera... Hubiera visto un OVNI. Pero no es así. Pero el MMO estuvo en desarrollo, ¿eh? O sea, el otro día. Sí, sí, lo sé, lo sé. Por eso te lo digo. En el que tú fueras el entrenador de tipo lucha. Te tienes que hacer... O sea, juegas online para ganar cosas en el juego. Defendiendo la medalla de tipo lucha. Y viene gente a retarte. Y tú tienes que tener un equipo... Full roll eso, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Un server de roll, tío. De Pokémon. Buah, tío, por favor. Bueno, no de roll, tío. Pero un Pokémon que se podría hacer. Tú estás en el gym y te viene peña. ¡Me estoy rayando! Se ve en pantalla. Oye, vamos a ver. ¿No puedo mover esto hacia un lado? Es que me voy a... A ver, yo... Me voy a cagar en mi putísima vida ya. Yo creo que Fall Guys no va a caer... Como muchos juegos, ¿eh? Fall Guys ha pegado un pelotazo porque está muy chulo. Es un... No, no. ¿Sabes lo que va a pasar con Fall Guys? ¿Lo puedo? ¿Qué? Mira, mira. Te lo vaticino porque es lo que va a pasar. Si lo actualizan ya... Lo petan. Se queda. Si no... O sea, va a la mierda. Sí. Porque si van metiendo más modos de juegos, más skins superguapas y tal, pero todo el rato, o sea, en plan, ya, la semana que viene, actualización, cinco modos nuevos. Sí. Si lo hacen así, se quedan. Si no, ese juego se olvida. Ahora. En un mes se olvida. Han vendido dos millones de copias en Steam. Dos millones en Steam, ¿eh? Es muy bella, tío. Teniendo el juego gratis. Yo creo que no se den el dormir ya. Lo mismo les diría. Esta semana no se duerme, por lo que sea. A currar. Pues le di la azada yo a Lili y se ha jodido el PC y hasta que no vuelva no hubo otra azada de Netherite. ¿En serio? Te lo juro. Hostia, ¿se le ha jodido el PC para siempre? Se le ha jodido el PC de verdad, ¿eh? Se le ha jodido, pero ya definitivo. A Luli le eso a la polla. Lo que él quiere es la puta azada. Joder, hombre. A Luli le da igual. Él quiere la azada y ya está, ¿eh? ¿Tú tienes tronco verdes? ¿Ya te sobran o qué? Eh, no, todavía no. Ya estoy. Se ha hecho loco, pero vamos, no te has intuido la locura que le han traído. Ah, a mí me lo has dicho. Mira qué bonito está quedando este lado. Dios mío. Ah, ¿me lo dices a mí? Claro, cabrón. Ah, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? Que me devuelvas la azada si has terminado. ¿La azada si ya te la ha dado? ¿Qué coño es esto? ¿Un trozo de selva? ¿Cómo con trozo de selva? Me he estado vacilando, ¿no? No te estoy vacilando nada. Te juro que te la ha dado, ¿eh? Hay clip, yo creo, ¿eh? Como no esté en el sitio... ¡Está desponeado! No me jodas, loco. No, ¿en serio? Está aquí, está aquí. Mira. ¿Dónde está? No me jodas, macho. Qué susto. Ven, ven, ven. A la entrada, a la entrada, a la entrada. O sea, que eras tú, ¿verdad? Bueno, sí, a ver la piscina. Supervisando, más o menos. Necesito vara de blaze. Cuatro varas. Está dado tema de conversación. Al nether, tío. Al nether. Pues me he echado una foto para un palmo. En la piscina, ¿no? Yo he visto que había alguien y he ido a por ti. No sé si la has visto. Me has pillado cuando me he acercado ya a un metro y me he hecho unas fotos con vosotros. Dije, verla, qué buenísima la imagen. ¿Dónde la has pasado? ¿Dónde la pasas? Espera, te la paso por... Mira qué foto tú. Qué cabrón, tío. Estaba con vosotros ahí. Qué cabrón. No, ya te petará. Yo creo que tú eres el que más ritmo ha sacado más. Sí, el que más ritmo ha llevado ahora mismo, ¿eh? Porque yo no aguanto eso... Porque tú haces, tú tienes dos canales, no sé qué, te haces después GTA... A ver, tengo dos canales. El otro no es un canal, es un fanservice, ¿eh? ¿Cómo que fanservice? Tienes un canal. Pero el segundo canal, eso es algo que le doy a un botón y ya está, ¿sabes? Ese canal lo tengo maltratado, ¿eh? No es tan malo, que yo me veo los vídeos. A mí me va el fanservice. Sí, que a la gente le va el fanservice más que el canal principal, ¿eh? Sí que sí, que está guapo. Aquí hay un dragón, tío. Aquí hay... ¿Hay un dragón? Hay un dragón, es verdad, ¿eh? ¿Un dragón? ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Mátale! ¿De qué estáis hablando, tú? Hay un dragón aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hay un dragón. Oye, tenéis... ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este tío, tú? No sé, ha venido aquí... A mí me regaló una mochila con un montón de cosas. A ver si me regala a mí algo, me parece que le doy 50 puñetazos. Pues te va a regalar un puñetazo de vuelta, crack. Oye, pues está guay porque así una tarde podríamos ir a matar a un dragón. Con las jajas, ¿sabes? En verdad, sí, ¿eh? Sí, sí, yo qué sé. Ya está. ¿Solo hay un huevo en el juego? Hay un huevo por mundo, es cierto. ¿Y quién se lo llevó? Un huevo, ¿sabes? Estoy contento. ¿Quién se llevó el huevo? Eh, pues supongo que Rich. Sí, se había dado Rich. Imagino que hasta el final de... Vale, chicos. Mira, esto va a andar en la torre de Pokémon de Fuala. Lo mejor de Elite 1 era la skin que se hizo... El tonacho, y lo saben. Buenísimo. Lo mejor que ocurrió en Elite 1. Lo reconozco. Vamos a ver, chicos, damos un segundo. Esto hay que remodelarlo. Vamos a quitarlo otra vez. Hay que remodelarlo, que me está rayando. Me está re... Me está Poker rayando esto. Va también uno que va a hacer plaga plum. Plum, plum, plum. Y plum, y plum. La del tipo veneno. Ahora sí, ¿no, chicos? GG. GG o qué? Está guapo. Vale, acabo de terminar la planta de tipo veneno. ¿Quién quiere verla? Yo. Yo. Muy bien, muy bien. No, no vamos a discutir por esto, ¿eh? Yo primero. Me ha quedado... Creo que me ha quedado muy guapa, ¿eh? Hasta, ¿eh? Venga, a ver. Oh, oh, sí que queda guapo, sí. Estoy viendo así de refilón y ya me mola. Es que lo de los materiales del Nether me molan mucho, me he hecho. Están guapísimos, ¿eh? Con setas. ¡Hostias! Qué guapos. Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos están guapos, ¿eh? Esto morado ahí está guapo. Tipo veneno, así le queda bien. Uy, estos bloquecitos con cara de Ritz. Venga, voy para allá. Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué clase de tula te han marcado. Tío, la gente dice que es un panda, pero no, es una calavera, joder. ¡Amico! ¡Amico! ¡Eh, Mico! ¡Qué buen! ¿Cómo lo ves, Lú? ¿Cómo lo ves? ¡Qué buen este, Amico! Tipo psíquico, Amico. ¡Amico! No, esto veneno. Tipo veneno, Amico. ¡Amico! Unos calderos. Está muy bueno, Amico. No, no, no. Invisible, pero si le doy un momentazo ya no tanto, ¿eh? En serio, alguien de invisible, es que yo creo que notaba una presencia yo invisible mía, te lo juro, ¿eh? O sea, de… ¡Maldito, otra vez! Fijo, fijo. ¡Cuidado, cuidado, maldito! Que intenta, que está intentando, o sea, me está rayando, ¿eh? No se nos observa. Hoy es la tarde de observar o lo que sea. Sí, puede ser. Joder, el game es maldito, macho. Tengo que echar una tarde con él. ¡Coño! Me quedo muy bien. ¿What the fuck? Un chico desde hace mucho, chicos, porque estaba… Cuando nació youtuber, ya estaba bien. Pues yo no lo conozco, tío. ¿Qué hace? Que te reviento. ¿Qué hace? Minecraft. Hace de todo. Sube lo que le apetece. Un poco como tú, en plan rollo de tu canal. Sí. Sí. ¿Qué me das? Si te hago un motito de netherite… ¡No! ¡Qué cojones! ¿Qué ha pasado? Una mesita. Aunque sea el malvado, dice. Que entra, maldito chaval, si quieres. Me ha dado… Sí, que entra, si quieres, ¿eh? ¿Qué tío puede entrar? Creo que está de jajas. Me acaba de dar un netherite que se llama caramelo raro. Es que a mí esto me viene de puta madre, en verdad, ¿eh? Oye, lo que me acaba de hacer el maldito es absolutamente increíble. Además, caramelo raro, en plan rollo… Como pidiéndome un test Pokémon, ¿sabes? Súper guiño, ¿eh? Súper guiño, ¿eh? Sí, sí. Es que se va a poner y le voy a decir… Uf, cuidado. Buenas referencias, crack. Pero os dile buenos días… Os dile buenos días por WhatsApp y todo eso, en plan… Buenos días, cariño. No. No. Pero estoy cagando, digo. ¡Hostias! ¿Cómo le entraba una polla? Y me llama, estamos en el bate y justamente se alinean los astros y yo estoy cagando y él también. Y a veces le llamo y estamos cagando a la vez. Es como rollo, como… Como las mujeres con la regla, en plan que se sincronizan. Los sincronizamos el cagar, macho. Cuidado el sincronizar el cagar, ¿eh? ¿Cuántas veces habrá coincidido? El 90% de las llamadas es cagando. Buah, tío. Además que literal. Tengo pensado utilizar aquí con unos patrones míos. Ah, bueno, es que Lu se sintió muy ofendido el otro día. ¿No lo sabes tú, Cona, ayer? ¿Qué ha pasado? Buah, que es que el Rich le dijo… ¡Buf! Le está quedando muy feo a Lu. Y de repente entró Lu. Entró Lu. Lo hace más fea. Digo… Lo hace más fea. Y dijo, a mí no me ofende ni el admin. Lo cambio todo. Y míralo. No, 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 no. Lo que sí que me di cuenta es que tenía razón en el sentido de que… A ver, que estaba mal hecho, tío. Que puse cosas muy random, pero es que ahora así termino el tronco bien. Pero fíjate en la movida. Mira el concepto. Mira, acercamos. Ya ves este lateral. Mira lo que es. Mira las linternas. Vale, que esto va a ser azul y lo otro va a ser rojo, ¿no? Sí, esto es… Estos son corales deshidrados y da un patrón muy guapo. Ah, corales deshidrados. Fíjate como cada uno es diferente. Este de un toque así que pega con el… con la lava. Bueno, gente… ¡Esta piedra, tío! Voy a manchar ya por hoy. Esta piedra. Vale, tío. Pues estoy contento con el… Ahora sí que estoy más contento que antes, tío. ¿Cómo está quedando esto? Hasta que lo vea Rich y te diga… ¡Buf! Hombre, esto ha sido productividad pura y dura. Hemos quitado… Lo… Lo siguiente va a ser… ¿El qué, amigos? La gente dice fantasma… Lutfi. ¿Lutfi, no? ¡Muy bien! Lutfi. Gracias, tío. Lutfi. Pero te suelen… Yo pensé que era Luis, tío. Tal cual, ¿eh? De hecho, te llamé Luis. Te dije, te llaman Luis, ¿no? Y… Yo te dije sí, ¿no? Pues creo que si me dijiste sí, cabrón. Por los loles, ¿no? Por los loles. Bueno. El coral muerto quedaría bien en el fantasma. Un poco rollo… El corso, ¿no? El corso, la galar. Bueno, pues mañana. Es posible que mañana empiece. Así que, amigo… Ambi, cua. Ya sabéis lo que hacer en el Twitter, ¿eh? Ok, chavales. Por ahí, os haganlo por ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un… La, 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 la… Comentario, todo lo que queráis. Y nos veo mañana, mañana con más. Venga, chicos. Adiós, adiós. Chao, 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 chao. Tienes que usar el código Folagor. Tienes que usar el código Folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.